Ayer mismo, yo recibí la oferta del contrato por parte del abogado de la paciencia. Le puedo garantizar que existe. Por supuesto, he tenido mucha relación con el presidente de la Diputación. Pero si el refrendo del presidente de la Diputación, tanto Atalía como presidente de la Diputación, tienen un porcentaje del top con el que hasta ahora mismo han ido gestionando. Hasta ahí puedo saber. Por supuesto que no hay una firma realizada por eso mismo. Y es lo que había hecho. Supongo y entiendo que con el señor Baltar habrá habido algún tipo de conclusión, por la sin mala interpretación de las personas con las que estaba o tenía yo la emoción aquí en la red. Pero mi relación con la Diputación es escasa pero excelente. ¡Gracias!